Estoy grabando un pequeño teaser para el vídeo sobre el ASRM que estoy preparando y se me oye tan bajito porque estoy utilizando este micrófono para que podáis escuchar estos sonidos y estas sensaciones de las que todo el mundo habla. Que esto seguro que queda mucho mejor si no fuera tan calvo, tan viejo y tan feo, pero es lo que hay. Buenas tardes.